Música Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional entendieron que había mérito para condenar a Ángel Rondón Rijo a 8 años de prisión y al ex ministro de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Aguas Potable y Napa, Víctor Díaz Rúa, a quien condenaron a 5 años de prisión. Pero vamos a ver la motivación del tribunal de la parte dispositiva de la sentencia para que usted pueda entender y escuchar exactamente por qué los condenaron a ellos dos y absorbieron a los otros cuatro. Por favor, ya tenemos listo el video. Vamos con el tribunal. Al haber sido aprobada la acusación presentada en su contra, en consecuencia le condena a cumplir la pena de 8 años de reclusión y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Segundo, declara al imputado Víctor José Díaz Rúa de Generales Anotadas culpable del crimen de lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito, hechos previstos y sancionados en el artículo 3, letras A y B, 18 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al haber sido aprobada la acusación presentada en su contra, en consecuencia le condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión mayor y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Tercero, declara la absolución del imputado Conrado Enrique Pitalu Garcena o de Generales Anotadas, imputado del crimen de complicidad en soborno en el comercio, en inversión y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 59 y 60 del Código Penal. 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión y 3 letras A, B y C, 4, 8, letra B, 18, 21, letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al no haber sido aprobada la acusación ante la existencia de una duda razonable respecto a la ocurrencia de los hechos en los términos establecidos por la parte acusadora. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Cuarto, declara la absolución del imputado Porfirio Andrés Bautista García de Generales Anotadas, imputado del soborno en la función pública, falsedad en sus declaraciones juradas y lavado de activos, hechos previstos y sancionados en los artículos 145 y 146 del Código Penal Dominicano. 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión y 3 letras A, B y C, 4, 8, letra B, 18, 21, letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, al no haber sido aprobado que el hecho ocurrió o que el imputado participó en él. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Quinto, declara la absolución del imputado Tomé Alberto Galán Grullón de Generales Anotadas, imputado de soborno en la función pública, prevaricación, mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, falsedad en sus declaraciones juradas de bienes, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hechos previstos y sancionados en los artículos 145, 146, 166, 167, 175, 177 y 178 del Código Penal Dominicano. 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, 2 y 7 de la ley 8279 sobre declaración jurada de bienes, 15 y 16 de la ley 311-14 de declaración jurada de bienes y 3 letras A, B y C, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, en virtud de que la prueba portada no ha sido suficiente para establecer su responsabilidad penal. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Sexto, declara la absolución del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, de generales anotadas, imputado del soborno en la función pública, falsedad en sus declaraciones juradas y lavado de activos. Hechos previstos y sancionados en los artículos 145 y 146 del Código Penal Dominicano. 2 de la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, 15 y 16 de la ley número 311-14 sobre declaración jurada de bienes, y 3 letras A, B y C, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos, a no haber sido probado que el hecho ocurrió o que el imputado participó en él. En consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal. Séptimo, condena a los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor José Díaz Rúa al pago de las costas penales del proceso. Octavo, exime a los imputados Conrado Enrique Pitaru Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomé Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, del pago de las costas penales, las que deben ser soportadas por el Estado en virtud de la absolución. Noveno, rechaza la solicitud de variación de la medida de coerción impuesta a los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor José Díaz Rúa en virtud de que la medida de coerción vigente ha cumplido con su finalidad instrumental, la celebración de todos los actos del proceso, no advirtiéndose en la especie a un aumento del peligro de fuga a resguardar que justifique la imposición de la medida más gravosa. Décimo, ordena el cese de las medidas de coerción impuestas a Conrado Enrique Pitaru Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomé Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández en ocasión de este proceso. Décimo primero, rechaza la solicitud de decomiso formalizada por el Ministerio Público respecto de los bienes propiedad de los imputados Conrado Enrique Pitaru Garceno, Porfirio Andrés Bautista García, Tomé Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández. En consecuencia, ordena el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de todos los bienes afectados en ocasión de este proceso con respecto a estos imputados. Décimo segundo, ordena el decomiso de las sociedades La Chan Corp, Registro Nacional de Contribuyente 1-30-10-174-4 y constructores y contratistas con AMSA SRL con Registro Nacional de Contribuyente número 1-01-62007-2 y todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que registren en entidad. Bueno, ahí estaban viendo el dispositivo y escuchando al mismo tiempo el dispositivo de la sentencia emitida por las juezas Giselle Méndez, quien es presidenta del Tribunal Colegiado, Tania Yunes y Giselle Naranjo. Y una de las cosas que se están preguntando todo el mundo y ha sido la pregunta en las redes sociales, en los conversatorios, si hubo un soborno, ¿dónde están los sobornados? Y creo que la esencia del fallo emitido por las juezas estuvo en la motivación que dio Giselle, por ejemplo, en el caso del señor Rondón Rijo, que ella explicaba que, y me permito leerles este extracto, dice, en esta instancia colegiada establece como una premisa cierta que los contratos de consultoría constituyeron un mecanismo para justificar la erogación de fondos desde el sector de operaciones estructuradas y legitimar su recepción a las que arribamos al contactar los cuatro, los artículos de los tres contratos que tenía Rondón. ¿Qué decía el tribunal en ese sentido? Es que efectivamente el departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht era desde donde se pagaban los sobornos. Si bien también dijeron, y fue constatado por un ejecutivo de Odebrecht que no todo lo que pasaba por ahí tenía que ver con soborno, que fue la base que ellas utilizaron para el descargo de Pitaluga, porque dice que existe una duda razonable con relación a si dio o no, o si ofreció los servicios. En el caso de Rondón, ellas sustentan y fueron más enfáticas al establecer que si Rondón, si bien él presentó múltiples pruebas durante este proceso, en el juicio, en la etapa preparatoria, dice que él no ha compartido ninguna evidencia de carácter documental o testimonial que les permita verificar que el imputado realizó las coordinaciones, los trámites, las gestiones o cualquier actividad con el propósito de identificar y promover la participación de la constructora Odebrecht en el mercado de construcciones de infraestructura que llevaba a cabo el Estado Dominicano. Es decir, que se puede inferir de lo que partieron las jueces es que sí, efectivamente, Odebrecht admitió que pagó soborno y dijo que estaba el dinero para el soborno y que Ángel Rondón, como su representante comercial, era una de las personas que ellos utilizaron, se pudo evidenciar que ese dinero, o no les queda duda de que el dinero que recibió Rondón era para eso. Ahora, lo que no se estableció en esta sentencia es que Rondón le haya dado ese dinero del soborno a otros funcionarios, que es lo que el Ministerio Público no aprobó, y entonces las jueces dicen que ese dinero que Rondón recibió de soborno lo utilizó para el lavado de activos, es decir, y se evidenciaba con los movimientos de sus diferentes empresas, que son los que ellas utilizaron como referente para enlazar el soborno que Odebrecht admitió haber pagado con la sentencia en Estados Unidos y las autoridades de Brasil. Recordemos que el documento de aquí de República Dominicana no se admitió como parte del juicio, lo que se utiliza como base es la sentencia que se emitió en Estados Unidos y en Brasil, entonces que como Odebrecht dijo sí, admití soborno y los funcionarios de Odebrecht que vinieron a República Dominicana dijeron la metodología en que se utilizó y que según las juezas los propios testimonios o los testigos que Rondón aportó al caso, solo cuatro dijeron que lo conocieron a él como representante de Odebrecht, entonces a ellas no le quedó duda para tomar esa decisión de que ese dinero que recibió a través del Departamento de Operaciones Estructuradas fue para soborno. Ahora, lo que el Ministerio Público y es por lo que todos nos preguntamos dónde están los sobornados, en la instancia del Ministerio Público no se estableció cómo Rondón repartió o habría repartido esos sobornos a los funcionarios y exfuncionarios para ser beneficiario de obra del Estado. Recordemos que Odebrecht aquí en República Dominicana tuvo participación en unas 18 obras. Si bien ellos admitieron 17 ante el Ministerio Público, en efecto, construyeron 18, una que no formó parte de la delación que ellos hicieron a las autoridades dominicanas, que de hecho eso debía ser un detonante para ellos continuar con su investigación. Recordamos que el Ministerio Público Dominicano no fue a Brasil, pidió autorización del juez Francisco Ortega Polanco. Ortega Polanco le autorizó a interrogar a más de 36 ejecutivos de Odebrecht, pero el Ministerio Público Dominicano decidió no ejecutarlo, no fue a hacerlo como si se hizo en Perú, que estaba llevando a cabo esta investigación, que de hecho Perú es uno de los países referentes de cómo ha operado o cómo se ha dado respuesta en el caso de Odebrecht. Entonces, República Dominicana esa debilidad probatoria le pasó facturas al Ministerio Público definitivamente. Es un proceso que empezó con unas 15 personas, porque aunque en principio eran 14, luego introdujeron a Jesús Vázquez quien fue descargado, un proceso donde tú tienes 15 personas involucradas que solamente puedas llegar a juicio 6 y que de esas 6 solamente 2 hayan sido condenadas, te dice que el trabajo que hiciste definitivamente fue deficiente y deficiente en el sentido de que la condena de Víctor Díaz Rúa de hecho viene por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que las juezas dicen, él no ha podido demostrar que el incremento patrimonial que tuvo en esos años haya sido de una manera o lo haya aprobado, sin embargo, aún él no haya podido probar ese incremento patrimonial, el Ministerio Público no pudo establecer a ciencia cierta de dónde vino o si hubo soborno, entonces por eso Víctor Díaz Rúa no fue condenado por soborno porque en la acusación no hubo esos elementos y solamente se pudo comprobar el incremento patrimonial injustificado que viene del lavado de activos según lo que establecieron las juezas en este momento, entonces el caso de Brecht ha tenido esta repercusión con relación a los otros imputados, los cuatro fueron descalgados, para mí algo también importante de esta sentencia de las juezas del primer tribunal colegiado tiene mucho que ver con una decisión o una jurisprudencia que creó el propio juez Francisco Ortega Polanco, Ortega Polanco al emitir el auto de apertura a juicio y rechazó declarar la extinción penal de las obras, por ejemplo, los proyectos acueductos de la línea noroeste, su ampliación y otros proyectos porque decía y él dijo o lo es imprescriptible y tomó como base el establecerlo como un crimen de lesa humanidad, las juezas si bien en esa motivación que hicieron ahora en el día de ayer no se refirieron al pronunciamiento a lo que dijo el juez Francisco Ortega Polanco en la Suprema Corte de Justicia, ellas no tomaron esto como un referente y para ellas sí son prescriptibles, por eso los contratos fueron declarados que ya estaban pasados de tiempo, por ejemplo, en el caso de la línea noroeste y la ampliación de la línea noroeste, los contratos fueron declarados extintos, ¿por qué? porque pasaron los cinco años de la firma del contrato y los diez años para los otros proyectos, entonces, esas fueron también de las cosas importantes, tenemos las declaraciones de Ángel Rondonrijo a la salida del tribunal, vamos a compartirla también con ustedes para que la puedan escuchar. Gracias. Estamos viendo en pantalla, vamos a volver a conectar en un momentito, cuando Rondon se cuestionaba y decía, pero no hay sobornados, o sea, sobornos sin sobornados, él se cuestionaba por qué a él lo condenaron por soborno si no se establecieron las personas que habrían recibido el soborno, por eso yo les decía que en premisa lo que uno puede deducir es que la base del soborno que las juezas utilizaron para condenar es el que admitió de Brecht que dijo, ese dinero que yo mandé fue para soborno, ahora, si Rondon sobornó o no sobornó, eso es lo que no se sabe y por eso las juezas dicen, se utilizó para el lavado de activos, entonces, ese recurso que estaba destinado para soborno no se utilizó en soborno o se utilizó y el Ministerio Público no lo probó, bueno, eso no lo sabe el tribunal ni lo sabemos nosotros porque no aparecieron los sobornados, ahora, lo que ellas han establecido es que esos recursos se utilizaron para lavar activos, recordemos que el Ministerio Público presentó unas 30 empresas de Ángel Rondón, o sea, un empresario con 30 empresas en diferentes ámbitos también llama un poco la atención, asumo que por eso ellas también sustentaron o motivaron la sentencia en su caso en ese sentido, pero volviendo otra vez a retomar lo que le planteaba con relación al juez Ortega Polanco y la imprescriptividad de los delitos de corrupción porque recuerdo que mucha gente hacía énfasis en eso de que los delitos de corrupción no prescriben, esa fue una decisión que Ortega Polanco había dicho a través de su sentencia, sin embargo, aún Ortega Polanco siendo un juez de la Suprema Corte de Justicia, las juezas del primer tribunal colegiado no tomaron eso como referente, recordemos que las únicas sentencias que son vinculantes a todos los órganos del Estado son los del Tribunal Constitucional y como cada poder o cada tribunal es independiente, si bien las jurisprudencias sirven de referencia, no están atadas directamente y yo lo que he podido inferir en ese sentido es que las juezas no tomaron por sentado de que los casos de corrupción son imprescriptibles y por eso declararon la nulidad de algunos de los hechos imputados por el Ministerio Público. Ahora sí, vamos con las declaraciones de Ángel Rondón. Todo de Brecht. Lo que la sociedad quería era que aparecieran los sobornados, no era mi cabeza a que la magistrada decidieron darle mi cabeza al Ministerio Público, excelente, yo eso lo acepto. Ahora, si no hay sobornados, no hubo soborno entonces. La reacción de Víctor Díaz Rúa contra el fallo de este jueves fue más fuerte al considerar que durante el proceso penal depositó las alegadas evidencias que demuestran el origen de su patrimonio. En ese, ya estábamos viendo ahí lo que planteaba Rondón y es lo que muchas personas se han preguntado, si no hubo sobornados, ¿cómo hubo sobornos? Por eso, hay que esperar también al día 25 de noviembre cuando las juezas vayan a emitir la sentencia íntegra porque recuerden, aunque ayer duramos más de tres horas escuchando el fallo del tribunal, ese solamente corresponde al dispositivo de la sentencia. La sentencia íntegra se va a emitir el 25 de noviembre y ahí van a estar todos los elementos que tomó en consideración el tribunal para tanto declarar la extinción penal de algunos delitos y algunos casos que el Ministerio Público había puesto en su acusación, como para sustentar el descargo y la condena emitida en este caso. Recordamos que por el hecho, si ahora estamos haciendo mucho énfasis en la condena a Víctor Díaz y a Ángel Rondón, también estaba el caso de Porfirio Andrés Bautista, quien era expresidente o quien era presidente del Senado, a quien el Ministerio Público le imputó enriquecimiento ilícito, recibir soborno, lavado de activos y las juezas fueron enfáticas también en este caso, además de establecer que algunos de los hechos que le imputaban ya estaban prescritos. En otros aspectos, él no incurrió, de hecho, como ellas dicen, en omisión de declaración jurada o no falseó declaración y que si hubiese omitido una información en su declaración jurada, no corresponde a una sanción penal, sino es una sanción administrativa. lo mismo hablaron en el caso de Tommy Galán de que el tema del incremento de su patrimonio el Ministerio Público no pudo demostrar de que hubo un enriquecimiento ilícito y ellas tomaban como referencia de hecho los salarios de Tommy Galán Grullón que dicen que lo que él percibió de salario en el tiempo que estuvo como legislador supera la cantidad de dinero que el Ministerio Público estaba atribuyendo como enriquecimiento patrimonial. Lo mismo en el caso de Juan Roberto Rodríguez con el cheque para su cuñada que dicen que es un monto muy ínfimo y no tiene relación entre los proyectos y lo que el Ministerio Público estaba imputando. En el caso de Pitaluga ya el tribunal dice bueno ahí no tenemos una duda de que si fue o si no fue y como existe la duda siempre está el beneficio en favor del imputado. Esto es lo que básicamente pasó en el día de ayer en la lectura del caso de Brecht las reacciones van a seguir faltan muchas cosas más también como tenemos muchas cosas más para ustedes en este programa nos vamos a una pausa regresamos muy 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 brevemente no se vayan.